Lo vi la otra noche armando un cigarro con dificultad El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad Ya no se levanta a matear temprano No pasa el galope, va el trote, no más Se pasa la azura junto a la tranquera mirando el camino pasar y pasar Recuerdo a mi tata en sus años mozos fuerte como un tala como un gran Dubai Hoy parece un sauce, estatuito encorvado, que apenas un día me llegue a faltar Hoy parece un sauce, estatuito encorvado, que apenas un día me llegue a faltar En la escuela Alberti se vivió la peña de los sueños de Carlos Velázquez Con un importante marco de público, artistas llegaron al escenario con sus canciones y también con la danza Hoy ven al barrio hombre y mujer, hombre y mujer Hoy ven al barrio hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer Dicen que tiene el barrio a la tarde, es lo de la propagación Con mi me gusta el gas de la drought, es lo de la naturaleza que usaron al barrio Los ceros de misapuchajajajajajajlistrar cerjuicos de mi vales con el corcho de todos En el camino de Germán Para la vida en carros En el Salvador En el Salvador Que va a durar en todas las cosas En el amor Para que no para no no se van En el Salvador En el Salvador Que no va a durar un beso Lo que no puede olvidar En el Salvador Que no va a durar un beso En el Salvador Que no va a durar un beso En el Salvador Que no va a durar un beso En el Salvador Que no va a durar un beso En el Salvador Que no va a durar un beso Que no va a durar un beso En el Salvador Que no va a durar un beso En el Salvador Como era, como era, como era el regalo y hasta un testambio, que se colgaba del pueblo. La joyera, yo todas las prensas la has que vi bailar, y hay nomás amistad y no en el cuarta patria no hice callar, Y hay nomás a mis años en el Guadalajara, Dios mío, 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 Dios mío. Y hay nomás a mis años en el Guadalajara, Dios mío, Dios mío.